Javier 1 a 0 ha ganado Bolivia y nos mantenemos en la punta de la Liga Senior. Pues sí, gracias a Dios. En el primer tiempo nos salió el gol, un buen golazo de los ceros. Se ganó apenas sufrido, pero la cosa son los tres puntos, que es lo importante. Dice que la tercera es la vencida y esta vez creo que el título tiene que quedarse en manos de Bolivia. Pues en eso estamos, de nuevo tenemos que buscarlo, tratar de llegar a la final. Lo principal primero es que el equipo trabaje en conjunto, que es lo que se busca durante todo el campeonato y que lleguemos a las finales y tratar de buscar el campeonato. Ojalá nos den de nuevo las cosas y ojalá no patee el sitio del penal.